Hola, ¿cómo están? ¿Feliz yo? ¡Ay! Espérenme, ya. Perdón, se me cayó la botella mi agüita. ¿Cómo están? ¿Feliz yo? ¿Feliz tú? ¿Feliz hoy? ¿Feliz hoy? Y aquí estoy. Muy contenta de reconectar con ustedes. En este inicio de semana. Les digo que siento como que... ¡Ay! Tengo un pelito por aquí. Como que bien seguido digo lo mismo así de feliz inicio de semana. Y sí, ya andamos en un nuevo mes, en un nuevo... una nueva semana. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¡Qué gusto verte! Gracias, igualmente. Sí, me tomé el fin de semana, fíjense. Este... Quería estar con mis chavos. Bueno, con mi chavo. Hola, Lilian. ¿Cómo estás? El podcast de adolescentes está increíble. Muchas gracias. ¡Ay, qué linda! Ojalá y les... les regale un poquito de luz. Sí, no, pues es toda una chamba. Es toda una chamba. Y es un... un gran regalo. Pero... si nosotros nos informamos y tenemos como... Sobre todo yo creo que recuerdo de cómo éramos nosotros. Y eso nos va a dar también una pauta. Porque muchas veces como que se nos olvida, ¿sabes? Y... aunque nosotros hubiéramos hecho cosas que nos protegió Dios, la vida, todo, y la información que ya nos habían dado, muchas veces nosotros no confiábamos en lo que habíamos hecho en Dios, en el universo, en todo. Hola, queridísima, mis saludos. ¿Qué tal? ¿Estás en Face? Sí, estoy en Face. Y me voy a pintar mi boquita. Les digo que siempre me decía Doña Fela. Píntate la boca. Y sí, tiene razón que ni que veo fotos donde o el video donde no tengo la boca bien pintada y ¡ah! ¡Qué diferencia! Oigan, este... también les gustaron los fondos de pantalla que sacamos este mes. También bonitos. Y la idea es esa, pues estar trabajando todo junto. Todo, todo junto. Esa intención. Y... Hola, qué gusto verte, escucharte y del tema de las vacunas. ¿Tú ya te vacunaste tus hijos? ¿Ellos qué piensan al respecto? Gracias por compartir. Híjole. Son temas bien, bien delicados, creo yo, querida. Y... Eh... Hola, Pepito, precioso. Creo que son temas muy delicados y que así como es gratuita y... ¿qué más será? Universal y voluntaria o tal. Creo que eso es lo importante. Entonces, aquí lo importante es qué piensas tú, qué piensan tus hijos para ti, creo yo. Hoy es el día de neta, señora de los ángeles. Feliz día para todos. Ok. Hoy es día de neta, señora de los ángeles. Están padrísimos, muchas gracias. Saludos, Martita, yo estoy por aquí viéndote, me encantas, muchas gracias, Jimena. Excelente el podcast de los adolescentes, gracias, L. Oigan, mañana a las 10 de la noche voy a estar con una chica que me invitó, Jimena, en un live en Argentina. Entonces, si me estás oyendo, si me estás viendo desde Argentina, al ratito te voy a subir la información y si estamos aquí en México, porque creo que en Argentina es a las 8 de la noche y sí, para nosotros va a ser una desvelada, pero bueno, qué importa. les digo que tengo un pelito. Ya, de mi gato. Buenas tardes, mi querida Marta, te deseo un excelente inicio de semana, muchas gracias, igualmente, igualmente, ven, estas cosas son lindas, Nuestra Señora de los Ángeles, ok, va, pues sí, para todos nosotros. Sí, hermoso, yo tengo el mío en mi celular, saludos desde, gracias, hola, me da mucho gusto saludarte, me gustan mucho tus trans, desde Austin, Texas, oigan, bueno, pues ahí se están cocinando, cosas bien interesantes, ya me invitaron a Texas y ya me invitaron a Los Ángeles, entonces, ya te iré diciendo, también en Atlacomulco, bueno, ya, acuérdense que mis años, para mí, son como de septiembre a septiembre y ahí es donde yo me prendo y salgo con toda la energía, te quería notificar que mi querida amiga Lisa Alejandra Farfán trascendió, ay, no me digan eso, ay, 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 hay una alumna muy querida que estuvo trabajando, a ver, espérenme, espérenme, es que no lo puedo abrir, nena, híjole, sí se siente re, uy, déjate abrir, trascendió el día de ayer, por favor, una oración para ella y su familia, mil gracias, claro, nena, por supuesto, sabemos todos, ¿no?, que vamos a trascender un día, sabemos todos que cuando llegamos lo único seguro es eso, pero aún así, pues sí, obviamente, nos cuesta un poquito de trabajo soltar, dejar ir, entender, y más cuando alguien es joven, entonces, bueno, nena, la oración la tenemos nosotros, ustedes tomaron conciencia de salud, tres, si mal no recuerdo, en, ya te digo, en esta colonia San José Insurgentes, ahí estaba ella, entonces sabemos que la vida es eterna, que regresa a casa, por ahí, pues estamos muy contentos, por ella, por nosotros, pues sí, deja un vacío, hola, me encantó tu podcast de jóvenes, ya lo escuché dos veces, y les digo maravilloso, con todo su contenido, gracias, bendiciones infinitas, muchas gracias a ustedes, hola Marta, ayer fue mi cumple, ay, esperanza, felicidades, feliz vuelta al sol, que sea un año maravilloso, hola, hola, feliz, bendecido fin de semana, desde Denver, ven a Colorado, y si vas a Los Ángeles, me invitas, sí, Rubí, yo encantada, voy a, ya les dije, quién me anda buscando, que no sabe quién me anda buscando, y que ya me encontró, yo feliz de la vida, es cuestión nada más, de ponernos de acuerdo, y fíjense, la gente que me ha llevado, a su lugar, es porque, me habla por teléfono, la gente que, o me manda un mensaje, la gente que, hago un live con ella, igual, o sea, como que, igual, la gente piensa, ay, será muy difícil, o cómo le hago, y no, pues yo te digo, cómo le hacemos, y llevo muchos años haciéndolo, entonces, feliz, y encantada, el que te digo, que ya está en puerta, es el de Los Ángeles, y el de, Texas, no me acuerdo, dónde sería, hola, hermosa y maravillosa teacher, aquí contando nuevamente contigo, una pregunta, ¿qué es el suaga, según la metafísica? ¿Y qué poderes puede tener, y cómo trabajar a nuestro favor? Es que no entiendo, ¿suaga? S-G-U-A S-U-A S-U-A No sé qué sea eso, reina, ignoro. Hola Marta, buenas tardes, hola, saludos y bendiciones, desde Puebla, el miércoles fue mi cumpleaños, tú siempre hermosa, felicidades, es que no veo tu nombre, aquí dice, Gumis, guión bajo Vic, felicidades, que tengas un año maravilloso, acuérdense que el año, no es así, igual que como, año nuevo, Santa Claus, sino que el año, lo hacemos nosotros, y creo, así como les digo, que ahí viene el mío, el próximo mes, sí, el próximo mes, es que nos regale esa oportunidad, como, si quieres, es una cuestión, mental, pero también, claro que es una cuestión energética, ¿no? El inicio de año, el primero de enero, ¿por qué? Pues porque en muchos lugares del mundo, creemos que es año nuevo, el primer día del año, un lunes, tu cumpleaños, iniciar un mes, entonces, son como momentos, que nos pueden inspirar, a, ¿qué es lo que quiero hacer? es como tener una caja, ¿no? Así, vacía, y, o una mesa, de qué lo quiero adornar, con qué lo quiero embellecer, hola, saludos, buenas tardes, gracias por todos los cambios, que me has ayudado a hacer en mi vida, le comenté a mi familia, de tu curso, y de secta, no lo bajaron, jajajaja, qué cosa, mejor calladita, me veo más bonita, ay, vela, fíjate que, es simpático, es muy simpático, como a la gente, le puede dar miedo, soltar ideas, que aunque no sean muy buenas, les dan seguridad, ¿sabes? porque, porque es lo que conozco, porque es lo, ni siquiera es lo normal, es lo que mucha gente puede hacer, o pensar, gracias Martiu, soy Vicky, ah, ok Vicky, un abrazo, presumí mi certificado, bien hecho, oye, tu esfuerzo te costó, hermosa, entonces, este, eso, nosotros somos los que, vamos a hacer, la intención, la energía, y también, yo puedo tener la intención, de hacer muchas cosas, pero si no las llevo a cabo, que es ahí, donde nos atorábamos, ¿no? en la acción, muchas gracias, por los fondos de pantallas, tan hermosos, padrísimos, siempre escucharte, abrazos y bendiciones, muchas gracias, hola Marta, hoy es mi cumpleaños, miren, hoy es mi cumpleaños, de mucha gente, oigan, Vicky, Marce, también, felicidades, pues eso, chicas, métanle ganas, quise decir, que es el agua, en la metafísica, ok, ok, es que luego, ¿qué tal el corrector? por eso hay que leer, antes de mandarlos, oye, el agua, metafísicamente, representa las emociones, también, limpieza, fluir, etcétera, pero si, las emociones, este, gracias por todos los cambios, que más allá, este ya lo habíamos leído, a ver si hay algo más, no, qué tal mis uñas, nunca me las había pintado, de azul, tenía muchas ganas, de azul, y también se me antojaba, el negro, siempre generalmente, me ponía, como un coral, o rosa, y, pues eso, abriéndose a los cambios, me lo puse así, y luego, también, ya ves que todo te cuento, todo te comparto, si sirve, si no, pues para qué, no, para criticar o tal, no, este lugar, que encontré, Glitz, buenísimo, oigan, buenísimo, vinieron a mi casa, me hicieron mis uñitas, súper pro, muy bien, me encantó, por eso se los puse, ahí si quieren, está muy padre, tiene masajes, también ya me dio un masaje, no, bueno, el cielo, tiene para el cabello, para, este, faciales, está padre, yo lista para los ángeles, eh, sí, no, bueno, vamos a hacer una buena banda, hola, feliz día, te extrañé, ay, Silvia, preciosa, de verdad que necesitaba, este fin de semana, por eso lo tomo, acuérdense, yo misma les digo, escucha tu corazón, escucha tu saber, hola Marta, bonito día, para ti, has leído el libro de dejar ir de Hawkins, qué opinión tienes, maravilloso, muy padres, gracias, cómo trabajar el miedo, a salir a la calle, subirme a los taxis, desconfío de los choferes, ay muñequita linda, qué quiere decir, qué cosas he escuchado, Belinda, dónde he puesto mi atención, que claro, desconfío de los choferes, no es muy práctico, y más, si no tengo coche, o tengo que depender de alguien que me lleve, cambia el pensamiento, fíjate, es justo lo que estoy hablando, de lo que estoy hablando, tener un año nuevo, acaba de ser mi cumpleaños, por ejemplo, y decir, ah, pues tengo todo un año, y que me deseen lo mejor, que todos tus sueños se hagan realidad, que tus anhelos, que, ok, pero no es como, ah, bueno, entonces me siento, y como es mi cumpleaños, vienen y me tocan en la puerta, y aquí están mis regalitos, lo que yo había deseado, anhelado, mis metas, no, hay que hacerlo, entonces, tú, Belinda, sin darte cuenta, por la información, que recibiste, grabaste, que, no se puede confiar, en los choferes, de los taxis, has visto, has escuchado, te has enterado, de, un sinfín, de historias, de terror, que graban, y entonces, el, la mente, el cerebro, es una cosa, no, que, que es como un archivo, como un aparato formatorio, y entonces, graba una idea, y ahí se queda, y esta idea es, no puedo confiar, en los choferes, no se puede confiar, en los choferes, y, ¿qué crees? Concedido, y entonces, salgo a la calle, poco, pero cuando salgo, y tomo un taxi, pues, me va a tocar un chofer, el cual yo no pueda confiar, y tú dirás, no, pero es lo que no quiero, ah, ok, pero ve lo que estás pidiendo, no se puede confiar, en los choferes, ahí te va uno, que no puedas confiar, entonces, no se trata, ve que interesante, Belinda, amigos, que no se trata, de cambiar, de país, no se trata, de cambiar, de, ya no volver, a tomar un taxi, o de transporte, se trata, de cambiar, de pensamiento, de idea, entonces, es muy fácil, claro, que dirás, ah, entonces, ¿qué voy a pensar? todos los choferes, son confiables, pues, sí, y claro, que cuando, hay aplicaciones, que traen calificaciones, que puedes compartir, el viaje, pero yo creo, bueno, yo creo que si es importante, o inteligente, y lo hago, o sea, con esto de las uñas, pues, yo vi a la chava, que me iban a mandar, la calificación que tenía, si yo, rento un Airbnb, pues, me meto a ver la cosa, eso es, nada más, inteligencia, no es porque yo piense, ay, lo van a hacer mal, o el Airbnb, va a estar horrible, sino porque, pues, es un, es una forma, que tienen, de medir, ¿no?, de darle una calificación, al lugar, a la gente, y al consumidor, nos ayuda, entonces, más que nada, es como empezar a pensar, la gente, es confiable, porque te aseguro, que no nada más, pasa con los choferes, probablemente, entonces, es como, es, a ver, ahí les va, es como con el perro, ¿ok?, en la calle, hay 200 personas, y hay un perro, y hay una persona, que le tiene miedo al perro, y el perro puede, va directamente, con esa persona, y esta persona, se cruza la calle, y el perro, se cruza la calle, y ella, se vuelve a cruzar, y el perro, se vuelve a cruzar, ¿qué nos dirían?, ah, pues mira, científicamente hablando, cuando te asustas, generas adrenalina, ¿no?, las suprarrenales, se ponen a trabajar, y es lo que el perro, puede oler, puede olfatear, y de esas, 199 personas, que habían, pues, ese que tiene miedo, es, el que más le llama, la atención, fum, los iguales, se atraen, qué miedo que el perro, yo, soy el perro, pum, ahí estoy, entonces, es idéntico, una persona, que sale a la calle, pensando, ay, me va a pasar, me van a agredir, no se puede confiar, en los choferes, la gente es mala, estoy haciendo, un menú, de posibilidades, para encontrar, y, y tú dirás, ah, bueno, entonces, pero eso es real, Marta, ve todo lo que hay, y entonces, que la gente es buena, pues sí, hay más gente buena, que mala, y, y si nos están diciendo, que yo, por mi pensamiento, por, por la vibración, atraigo lo mismo, lo hemos hablado muchas veces, se trata, es bien fácil, se trata de cambiar esos pensamientos de miedo, esos pensamientos de carencia, por unos pensamientos de amor, y si se dan cuenta, es como con, lo que les estoy diciendo, de cumpleaños, inicio de mes, de semana, de año, de lo que sea, sí, pero, le tengo que meter ganitas, y entonces, el mismo camino, me lleva al mismo lugar, y pensar, que a lo mejor, un día, si me pongo, no sé, una patita de conejo, unos ajos, o, salgo así, con pistola en mano, ya no me voy a encontrar, a choferes, que no pueda confiar, pues, menos, no está acá afuera, está acá adentro, y, y si me preguntas, a mí, a mí se me hace como mucho más fácil, que yo pueda trabajar, conmigo, que trabajar con todos los choferes, de la zona, saludos Martíox, ayer fue mi cumple, otra, guau, oigan, qué cantidad, creo que todavía siguen siendo, cáncer, ¿no? ¿Sí? No, Leo, Leo, ya estamos en Leo, claro, ya estamos en Leo, qué cantidad de Leos, leoncitas, felicidades, leyes divinas, que consciente o inconscientemente existen, exacto, entonces, yo no me doy cuenta, y yo creo que pensando, aguas, ten cuidado, ten miedo, Leo, sí, lo que hago es que lo atraigo, mi cumpleaños, mi cumpleaños fue el viernes, guau, oigan, enormis, felicidades, chicas, pues justamente, yo creo que por ustedes, estoy diciendo esto, y la nena, sin duda, un gran ser humano, bella, y con un gran corazón, muchas gracias, besos y bendiciones, sí, 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 hermosa, hermosa, ojalá sea en Austin, mis mejores deseos, sí, ojalá, fíjate que he oído que Austin, es así como de las mejores ciudades, para vivir, el día de hoy, en Estados Unidos, te mando un gran abrazo, muchas gracias, el otro día, hablando de no discutir, alguien me decía que no, que no, que no, que no, y yo decía, bueno, está bien, pues tú piensa que no, yo leí, oí que Austin estaba, hola Marta, hoy es mi cumpleaños, Laura, cuántos, cuántos llevamos, cinco, seis, guau, hartas leoncitas, qué buena onda, chicas, ustedes tienen un gran, una gran ventaja, en el sentido de que son súper emocionales, ¿sabes? y así como, soy la leona, soy la, la reina de la selva, y esa parte emocional, cuando está, bien aspectada, porque es justamente el motor, Marta, mi emoción sigue, y feliz, siguiendo, te estoy fascinada, Tere de Matehuala, ay Tere, besos, estuvo padrísimo, el curso de Matehuala, fíjense que, justamente es el que, me han pedido, además es como, muy padre, porque es, puede ir alguien, que si me siga, y que conozca el trabajo, o puede ir alguien, que no conozca nada, y va a sacar, un gran provecho, y entonces fue, el taller, de si lo creo, lo creo, y como dice, ¿no? esto, lo que le estoy diciendo, o sea, si creo que, ahí viene el perro, pues ahí viene, y si creo que los choferes, o, o, que el dinero, o que los hombres, gracias por responder, un abrazo, Vane, jeje, padrísimo, el ritual de cumpleaños, ¿lo hiciste? estamos conectados, y sí, muy emocional, sí, ok, pero vamos a, utilicen esa emoción, para el amor, ¿sabes? para lo positivo, jaja, el jueves también fue el mío, jajajito, callita, oigan, ¿saben cuál es la teoría? Bueno, la de ustedes, no tanto, la de nosotros, que somos un montón, ¿sí o no? ¿no conoces un montón de virgos? Muchos que nacieron en septiembre, y la teoría, es que somos el resultado, de las fiestas dicembrinas, diciembre, nueve meses después, septiembre, jajaja, entonces, bueno, pues sí, las que hayan sido, prematuras, también, eh, saludos desde Cuernavaca, gracias, un abrazo, amo Cuernavaca, me encanta esa ciudad, buenas tardes, señora, luego le contestamos, buenas tardes, señora, le mando un gran saludo, desde Hermosillo, Sonora, muchas gracias, Isabel, Lilian, saludos, mucho amor, otra vez, lo mejor de todo, es vivirlo uno mismo, y hacer el cambio, para uno, claro, también es mi cumpleaños, ay, bueno, ya, vamos a juntarnos, oigan, Ángeles, primera generación, club, cubo de Metatron, wow, un abrazo, muy grande, feliz vuelta al sol, Pati, me siento muy contenta, porque mi cambio, después de hacer el curso, inspire a alguien, ya se inscribió a este curso, que va a empezar, en septiembre, o sea, tu testimonio, ya inspiró a alguien, y ya se inscribió, al curso, que va a empezar, en septiembre, wow, y mi esposo, y mi hija, son Virgo, wow, que cosa, mi Vane, que maravilla, fíjate, los Virgo, más que muy emocionales, somos muy mentales, que también está padre, bueno, yo creo que está muy padre, saludos desde Los Ángeles, soy amiga de Gaby, pronto te veremos aquí, sí, qué buena onda, Marta, ya tienes fecha, para conciencia de salud, ay chicas, chicos, ahí les va, lo quiero grabar, y las, gente, tal cual, los voy a balconear, tienen mucho trabajo, gracias a Dios, yo les he comentado, que, como que, tengo, esa, cualidad, que la gente, que se acerca a mí, siempre mejora, y, y, así, estos tienen un montón de chamba, y nada más, estoy esperando, que ya me den fecha, para grabarlos, va, hola hermosa, hola Moni, ya me contaron todo, que la pasaron bomba, Ivonne, hola Martiux, cuando vienes a Texas, y quiero conocerte, claro, que les vamos a avisar, Ivonne, a todos, estoy empezando a leer, el libro de Joey Spencer, el placebo eres tú, wow, muy buena información, mi querida maestra, yo quiero tomar barras, el 21, el 21, Connie, el 21, en México, los Tauro, como somos, pues, hogareños, también, muy emocionales, muy pasionales, fíjate, que tienen una gran característica, cuando están bien aspectados, son tenaces, cuando están mal aspectados, son unos necios, tú me dirás, Belinda, si sí o si no, oigan, algo les iba a decir de acá, a tomar barras, es el 21, de agosto, no, sí, de agosto, ya estamos en agosto, señora, se me está yendo, así, el 21, en el Teatro, Virginia Fábregas, ahorita subo la información, porque dan las alergias, a qué se deben, Diana, mañana, a las 7 de la noche, Connie, bendiciones, muchas gracias, Edith, ayer por primera vez, conocí a Ramta, y el libro de oro, estoy impactada, y feliz de haberlo encontrado, gran información, saben qué, que es bien interesante, bueno, a mí me encanta, soy bastante curiosa, esa es la palabra, soy rata en el signo chino, entonces, imagínense ustedes, hola, es mi primera vez, estoy aquí en el live, ay, hola, bienvenida, Coral, entonces, a mí me gusta mucho, como averiguar, como que no me quedo, con lo que me dicen, y pues sí, hay unos libros maravillosos, hay una información, a nuestro alcance, que durante mucho tiempo, estuvo velada, entonces, pues sí, y más con el internet, que podemos accesar, a lo que queramos, hola, soy Leo, mi papá y mi marido, y mis dos hijos son Tauro, y sí, ellos son bien tercos, con ganas, me quieren gobernar, pero no se les ha concedido, ¿sabes qué es padre, nena? qué bueno que no, pero esa parte, que tienen de, de power, de, te digo, bien aspectado, son tenaces, o sea, un Tauro quiere una cosa, y la logra, porque la logra, entonces, ahí, ay, te voy a dar un tip, este es buenísimo, los Tauros, son tan emocional, tan necios, eso, tan, me quieren gobernar, que uno, no, ¿sabes cuál es, la forma, de, convivir, de la mejor manera, con un, con un Tauro, es agarrarlos de aquí, así, no literal, o sea, es a través del amor, ves que a los Tauros, los jalan de aquí, y quién diría, ¿no? algo tan delicado, ¿cuál es la diferencia, de registros, akashicos, barras y constelaciones? Ay, no, pues todas, ay, mi amor, pues mira, los registros akashicos, ya les había dicho, es la cadena de vidas, que has tenido, así como el ADN, que es tu código genético, barras, barras es una herramienta, de access consciousness, que, a través, del contacto, de las yemas, de los dedos, y puntos específicos, en la cabeza, se hace un trabajo, de limpiar, así, de estas creencias, de estos interesantes puntos de vista, ese disco duro, por así decirlo, maravilloso, y constelaciones, bueno, pues constelaciones, es, una forma, de sanar, a través, de la cuestión, sistémica, ok, de familia, ahí, he puesto yo, cuando he anunciado constelaciones, y cuando he anunciado barras, unos videos, muy interesantes, que lo explican, súper claro, hoy es, cumpleaños de mi sobrina Emma, cumple cuatro, pues también, saludos, mañana, vivo desde Buenos Aires, es lo que les acabo de decir, aquí anda, Jimena, abundancia, abundancia, mañana, a las 10 de la noche, para nosotros, en México, y, mi hermano, otra vez, y, a las 8 de la noche, para los de Buenos Aires, 10 de la noche, hora del centro de México, sí, estoy casada con un Tauro, súper aferrado, ok, pero te digo que bien aspectados son, yo soy Leo, y mi marido es Capricornio, y mi hija también es Capricornio, jaja, Capricornio, es que, ¿saben qué? los que somos de tierra, son Leo, Tauro, y Capricornio, entonces Capricornio, también se conoce como Capriterco, yo también soy rata, en el calendario chino, cuéntame más, pues somos así, como que nos queremos meter, y enterar de todo, curiosas, ¿eres así? Soy Leo, mi marido Géminis, y mis tres hijas, Leo, Cáncer y Virgo, ok, qué padre, yo creo que entre más mezclas allá, es más interesante, habla de los signos del Zodíaco, y los signos compatibles, fíjate que no sé tanto, pero estaría interesante, sí, yo escucho mi corazón, en este momento de aprendizaje, y la verdad, sé que todo va a estar bien, todo está, acuérdate que siempre es en presente, mi amor, ya me pasé para acá, en el Face se corta mucho, ay, espérenme, espérenme, no me voy a cortar, no me los voy a cortar, este, no lo corté, no corté la transmisión, Libra, ay, 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 creo que el rollo con Libra, es que le cuesta tanto trabajo decidir, está en este rollo, de que sí, pero no, pero tú, pero yo, pero y si sí, pero y si no, por eso dicen, Dios nos libre de un Libra, imagínate, no es cierto, hola Marta, buenas tardes, totalmente, Marta, qué onda con las fobias, porque, cómo se pueden trabajar, este, pues, las fobias, son como, cuestiones emocionales, ahí atoradas, pueden trabajar en terapia, y el día de hoy, las terapias son súper rápidas, si quieres, Tania, y también, mira, me viene a la mente, no sé por qué me vino, con flores de Bach, son súper, buenas, porque van a un nivel muy sutil, pero son muy profundas, y yo soy escorpión, fíjate que no conozco tantos escorpiones, Rosa María, yo creo que sí me falta, les digo que se me hace interesante, tener muchos en tu vida, escorpión, pues, muy pasional, muy, muy neto, muy padre, hola Marta, me encanta verte todos los días, y cuando no estás en vivo, te busco en YouTube, soy feliz de escucharte, muchas gracias mi pati, oigan, ya se ve bien acá en el Face, hola Martíus, buenas tardes, hace 30 años me subí a un taxi con mi hijo y bebé, y el señor tenía pelo largo, y un aspecto en el que en momento pensé que era poco confiable, y sorpresa, el señor me cuidaba, ya que quedaba de vernos en el lugar, y a la hora que me llevaba con todo el hijo, me sentía súper segura, los estereotipos son horribles, sí, sí, claro, sí, por supuesto, sí se corta, es cierto, es muy cierto, pero ya no, ¿verdad? díganme que ya no, que ya estamos, ya estamos en mis datos, hola maestra, te saludo con cariño, y te deseo una gran semana, ¿me puedes comentar sobre la expresión yo soy el que yo soy? es lo que dice la Biblia, mi amor, y es el yo soy tú, así como tú eres él, así como él soy yo, porque yo soy el que es, ¿no? es esa, esa conciencia universal, saludos desde Querétaro, muchas gracias, el mío fue ayer, hermosa, ya me emociono mucho, yo me emociono mucho con mi cumpleaños, claro, Iris, fíjense, yo creo que hay que emocionarse mucho con el cumpleaños, hay gente así, no, yo ya no cumplo, y sí, yo conozco gente que, bueno, no te contesta ni el teléfono, tú le hablas para felicitar y no te contesta, yo creo que es padrísimo, yo creo que cumplir un año es un enorme regalo, o sea, es ya, y tener, ¿no? mi idea, y me encantó que una vez alguien me dijo, ay, qué raro que tú te haces tus cumpleaños, ayer cumpliste, no, el 17 de septiembre cumplo, tú tus cumpleaños haces fiesta, y sí, yo hacía, el año pasado no, la tuve que hacer chiquita, pero antes de eso, claro, o sea, yo me hacía una muy buena, una muy buena fiesta al año, con todos mis cuates, pero claro, yo los invitaba, y yo hacía todo, y ella me decía, no, pues yo más bien quería que me lo hicieran, y luego me escribió y me dijo, está padrísimo, porque ahora este año ya lo hice yo, y está mejor, porque doy lo que quiero, invito a quien quiero, y tal, yo el 7 de agosto soy muy leoromántica, sí, claro, súper romántica, entonces, creo que es muy lindo, que te apapaches, que te emociones, que hagas, yo les comenté el año pasado, que hice el ritual, de Alfonso de León, Alfonso de León, sí, gracias Jessica, besos también, y eso, entre más le pongas, pues mejor, cuando vienes a Oaxaca, cuando me invites, Mari, muchas felicidades, a todas las cumpleañeras, sí, son un montón, qué buena onda, sí, muchas felicidades, dice Nancy también, ahora mis hijos me dicen, usa tus poderes, de bruja, cuando andamos buscando algo, en las tiendas, antes de entrar, me digo, voy a encontrar grandes ofertas, de lo que ando buscando, color, estilo, y claro, es que eres lo máximo, les digo que funciona, como comanda de vips, así, de usted, qué quiere, porque, ay, seguro todo va a estar carísimo, y no voy a encontrar nada, no me va a quedar, y que crees todo, con unos precios que no puedes, las tallas y tal, es a pedir de boca, qué quiero, hola Marta, quiero hacer constellation familiar, cuando vienes a Nueva York, yo no hago la constelación, yo no la hago, la hace Betty Hornelas, y la verdad, lo hace espectacular, espectacular, no, yo no tengo, no tengo esa preparación, pero si me invitas, yo soy de metafísica, y feliz Elizabeth, yo soy Virgo, de 30 de agosto, ok, Rosalba, yo soy de septiembre, y conozco gente, del mismo día que yo, ándale Betty, yo también, hace cuenta, que entre el 7, y el 20, tengo un montón de gente, bueno, desde antes, Pepe, tuturututum, yo creo que aquí era donde se andaba cortando, mi esposo y yo somos Virgo, del 1 de septiembre, cuatro años de diferencia, mis hijos Capricornio y Tauro, ¿qué tal? Pues, qué interesante, el costo del curso de Ixtapan, veo que incluye hospedaje, o solo es para mí, llevo a alguien, el hospedaje, esa parte, sí, claro, sí, sí, claro, haz de cuenta, para los de Ixtapan, es, bien incluido hospedaje y comida, entonces, eso es una, una inversión, y quien venga, es por persona, por noche, porque son dos noches, va, y la ventaja aquí, Ale, es que, les dan el mismo precio, que a nosotros de grupo, aunque sabemos, que no van a estar en el curso, va, y, lo del curso, eso es aparte, lo del hotel, se tiene que pagar, en el hotel directamente, mi novio es virgo, y es adorable, ay, te amo, luego nos dicen que, que somos un dolor de huesos, pero yo creo que no, jajajaja, buenas tardes, Martiux, hola, bendiciones, Mar de Luz, gracias Martiux, por estar, muchas gracias a ustedes, Jesús Barras, es una desprogramación total, o hay que seguir trabajando, en las creencias positivas, fíjate que, entre más me corran las barras, mejor, ok, por supuesto, los Tauros somos, perseverantes, y mi Silvia, yo lo dije, mi esposo y yo, somos Capricornio, mi hija Pisces, y mi hijo Sagitario, ay, es que saben que, hay uno que de verdad, es buenísimo, y le he estado mandando mensajes, pero no me pela, me encanta verte, que es, Oscar Soto, es un astrólogo, más bien, ay, ya sé a quién voy a invitar, a quien nos cuente, ya, me vino alguien a la mente, hola linda, bendiciones, soy Scorpión, yo soy Scorpión, y mi esposo era Leo, ok, hola, ¿qué dices de Acuario? los Acuario, son como amigos de todo el mundo, y tienen amigos, coleccionan gente, y, en esa parte hay aire, que tienen, como que es fácil, que no acaben de, de confrontar, de resolver, tengo muchas ganas, de probar barras, ¿cuántas sesiones de barras se recomiendan? mira, tú puedes venir a tomar el curso, y ahí van a ver, tú vas a dar dos, y vas a recibir dos, ok, tú ya con eso puedes hacer barras, y puedes hacer intercambio de barras, Alfonso de León, sí, le voy a hablar, a ver si, pero entre más te las corran, va a ser mejor, invita a la señora, Eloína, Eloína Moreno, ella se la sabe de todas, y es experta, ay, a ver, ahora sí traigo pluma, y todo, fíjense, Eloína Moreno, ok, le voy a escribir, querida, muchas gracias, Norma, soy Aries, y mi pareja Escorpión, ok, y qué buena mezcla, Escorpión también es fuego, no, si mal no recuerdo, sí, Aries sí es fuego, Escorpión no me acuerdo, estará bien interesante, bien pasional, yo trabajé eso, con método Integra, ok, muchas gracias, lo que son las fobias, ok, y de Leo, qué opinas, pues eso, Gabriela, que son súper románticas, muy emocionales, luego sí, como que quieren mucha atención, Marta, ¿cómo uno puede anular los trabajos, con la Santa Muerte? Ojo, me dicen que a mí, me lo hicieron, no tengo idea, mi querida Adi, no tengo idea, sí, ya se ven bien, ok, siempre en el momento, justo para destapar mis oídos, qué bueno, Marta, mi maestro Rodolfo, es astrólogo, puede hablarte de los signos, y la compatibilidad, ah, pues mándame, mándame sus datos, Esperanza, mándamelo por un mensaje, porfis, padrísimo, sí, yo soy Capricornio, y muy desordenada, mi novio Virgo, muy ordenado, pero es adorable, y muy amoroso, y paciente, yo soy Leo, mi esposa es Tauro, ya está bien, qué bueno, qué tal cáncer con acuario, ok, pues bueno, tú cuéntame qué tal, ya estamos bien, ya no se corta, muchas gracias, te cuento que hace una semana, dejé el tratamiento, que me estaba dando, para la ansiedad, gracias a ti, me siento fuerte, y feliz, y me siento increíble, ay Ale, qué buena, qué bueno mi niña, qué bueno, fíjate que las, no se puede negar, no, y hay momentos en los cuales, por supuesto que, se necesita un fármaco, se necesita un químico, pero, pues lo más pronto posible, que tomemos conciencia, será mejor, porque, el cuerpo está diseñado, para trabajar con él mismo, y sanarse a sí mismo, entonces, qué bueno mi niña, y las metiches, que de todos, se quieren entrenar, enterar, como si estuvieran, haciendo un interrogatorio, yo soy Leo, 28 de julio, y mi mamá es Géminis, a veces me desespera, pues sí, pues sí mi amor, por supuesto, gracias, por tanta información, fíjense que hay también, los signos duales, que son como, Pisces, Géminis, Libra, que sí tienen estas características, para gustos colores, claro, me encanta cuando bajas el tono de voz, para decirnos un secreto, soy acuario, super lunes, a todos los cumpleaños, ayer fue mi cumpleaños, hoy, guau, y hoy es cumpleaños, de mi amiga Paola, felicidades, y el domingo, de mi hijo, bueno, Joyce, hoy una duda, para compartirles, Jocelyn Arellano, que a ustedes, les gustaría morir, conscientes, despierta, mi pregunta, es que no sería lo mismo, y si ya tienen la información, de pedir ver la luz, o si te agarra dormida, y ya no recuerdas nada, no Joyce, es una, es un decir hermosa, la gente que dice, yo quiero morirme dormida, es porque le tiene miedo, a la muerte, claro que si la muerte nos llega, cuando estamos dormidas, si nos vamos a acordar, porque al fin y al cabo, lo que dejas es esto, pero a mí me gustaría darme cuenta, entiendes, como el parto, a mí me gustaría darme cuenta, eso es todo, Martita, festejas tu cumpleaños, con tu comunidad, pues sí, pero y cómo le vamos a hacer, oigan Martita, yo también soy Leo, mi cumple es el jueves, ok, felicidades Gisela, hola, buenas tardes, Arturito, quién estará el miércoles, en esas ando, en esas ando, ando buscando a un chico, mi hijo es Leo, y yo Virgo, Leo del 7, y yo Virgo del 28, me encanta que cumplamos, que cumplimos el mismo mes, sí, claro, qué padre, yo cumplí el 27, el horóscopo, me marca Virgo, pero me siento más identificado, con Libra, ok, me encanta cumplir años, y decir cuántos tengo, a mí también, me festejo, y me festejo, y mi hija, ella es del 16, y yo del 14, ay, no quiere abrirse, ya, festajear la vida, saludos, te conocemos desde Shambhala, wow, no, pues sí, ya llevamos un ratito juntas, oye, hola, yo soy Pisces, 22 de febrero, y mi hermano igual, solo que con nueve años de diferencia, fíjate que mi mamá también nació el 22 de marzo, y su hermano más pequeño, con 10 años de diferencia también, Pati, soy Libra, y siempre he tenido las ideas que somos muy equilibrados, pero ahora que lo pienso, que puede ser que me cueste a qué tomar decisiones, te digo, yo estaba casada con un Libra, y yo soy Virgo, y yo soy así, fum, o sea, si quieren, es como una habilidad que tenemos, y entonces en este va y ven, para mí era como de, ay, ya, pero bueno, todo es para que lo trabajemos, lo del Virgo también es para que le bajemos tantito, y los demás para que le suban tantito, yo soy Aries, oigan, sí, vamos a platicar de los signos, ¿qué opinas de los Pisces? de Pisces, crisis, dicen, ay, pues son, son, son muy emocionales también, y son muy espirituales, y son acá defensores de las causas perdidas, ¿a quién recomiendas en constelaciones en Monterrey? no conozco a Araceli, mi hijo Leo Capricornio y yo Aries, ok, sábado 31 es mi cumpleaños, y me regalaron un llamador de ángeles, ¿algún ritual tengo que hacer? no, nada más utilízalo, qué rico, Martita, yo soy Libra, ay, qué padre Armando, hola Marta, tenía mucho que no me contaba, no me contestabas, pero estoy de vuelta, y soy Virgo del 12, ok, Adriana, ya viene, me encanta tu actitud, querida maestra, muchas gracias, teacher, puedes buscar también a Oscar Soto en Instagram, es donde le escribí, ¿tú crees? y si contesta a los mandos, ah, ok, 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 te mando por WhatsApp, ay, sí, sí, por favor, sí, 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 órale, además lo quiero un montón, y me lo encontré en México, hace poco, y que había cambiado de teléfono, y me dio el nuevo, pero pues no, Leo, somos geniales, yo creo que sí, todos somos una chulada, oigan, soy Libra, y mi esposo es agitario, sí, vamos a platicar de los signos, muy buenas tardes, oigan, pero pues me voy a traer información, porque les digo que no tengo tanto, hay un chico que se llama Juan Lucas Martín, habla también de su proceso de sanación, con los pensamientos positivos, estaría genial, para el miércoles de inspiración, Juan Lucas Martín, sí, saben que, que también, a mí lo que me gusta, es como, bueno, sí, hola, escuchando a Mabel Cats, es una, sí, es una maravilla, como no, Martita, yo compartí, como siempre que estoy en tu Face Live, en vivo, yo soy Leo, me fascinan los felinos, y sobre todo los gatitos, y la semana pasada, me llegaron varias publicaciones, de seres felinos, o seres con cabeza de león, y les pregunté a una persona, y muy seguro me dijo, que la imagen de león, representa a Dios, ok, y felicidades, ¿qué opinas de la numerología pitagórica, maravillosa? yo soy del 1808, 1965, hola Martita, el miércoles 11, es mi cumpleaños, ok, felicidades, Susi, mi mamá tenía dos semanas, tomando pastillas, para ansiedad, y solo le dañaron, le pegaron al comentario, de arriba, por cierto, yo soy Gémenis, y soy un desmadre, algo así son, Sagitario, el mejor signo, ok, Sagitario, sí, Sagitario, esos son como más, amigos de la verdad, que de Platón, yo soy Pisces, y mi mamá Sagitario, ok, alguna característica de Sagitario, pues ya la dije, hola, yo soy Leo, 15, mi nieta del 12, y mi hijo del 27, guau, aquí en mi casa, somos Tauros, ouch, vamos a estar padre, yo del 21 de septiembre, Virgo, mi hija de, acuario, acuario, escorpión, todo el show, está padre, les digo que yo pienso, que entre más mezcla haya, será mejor, del Sagitario, ya dije, son así como, súper, más amigos de la verdad, que de Platón, yo soy Tauro, y sí soy Necia, pero con amor, soy de lo mejor, es lo que te digo, así, por las buenas, ajá, mi hija y yo somos Ari, es ella del 28 y del 31, ajá, hola, Ari es lo que tienen, es que así, pum, como que se prenden, eso, los signos de fuego, se prenden, y ustedes son como, los que más fácilmente, yo soy Libra, y mis dos hijos también, mi esposo Géminis, ok, ay, puro dual, yo soy Pisces, dice Cintia, yo soy Acuario, mi hija Tauro, mi marido Libra, escorpión Tauro, ok, Marta, te veo más tarde, completo, sale, vale, la imagen de los felinos, representa al arcángel Ariel, ok, gracias Lili, hola Martita, mi hija nació de día, el día de mi cumpleaños, es el 6 de octubre, uno de mis mejores regalos en la vida, pues sí, me imagino, mis dos hijos Tauro, y yo Pisces, soy Ari, es mi esposo Acuario y Escorpión, saben que, yo creo que, yo sí, sí creo que una buena carta astral, te da un montón de luz, creo que sí hay como características, o sea, no creo tanto en el que leas en el periódico o en la revista, y fíjense, les voy a contar un chisme, había una actriz que se llamaba Berta Moss, no sé si se acuerdan, creo que era argentina, y era súper, ¿cómo se llaman estos que? que el número 13, y que el gato negro, y, ¿cómo se les dice? Supersticiosa, era súper, súper, supersticiosa, y entonces, yo me acuerdo que mi papá platicaba, que, no sé, tenía que ir a Monterrey a una gira, y se iba a ir en avión, y no, ella se quería ir en, en este, si ahorita sacamos carta, ella se quería ir en camión, porque, o no quería ir, porque decía el periódico que ese día no viajara, entonces, creo que, ni tanto que me alzanto, ni tanto que no lo alumbre, bueno, el día de hoy, ya me andan carreteando por acá, carta, carta, supersticioso, exacto, el día de hoy, lunes, acá traigo mis aretitos dorados, la llama dorada de iluminación, amor y paz, el arcángel Jofiel, que está en mi estudio, la actividad percepción, y el color amarillo, ¿se acuerdan que aquí nos habla de cómo crear? Dice, mi poder, el amado Jofiel, arcángel de la iluminación, dice así, mi servicio a la vida, está en enseñar, a la conciencia, permitiéndole descubrir, eso que es el poder de la luz, o sea, nosotros, somos luz, en la segunda esfera, las ideas se cristalizan, toman, forman, tú recibes una idea en abstracto, para una nueva casa, pareja, lo que quieras, tu mente entonces se expresa, quiero una casa, quiero una vacación, quiero un, si la idea te agrada, tus sentimientos la energetizan, la presión, la presión de tu sentir, le da vida, y la trae a la manifestación, o sea, es primero la luz, luego la idea, luego la emoción, que es el motor, por eso les decía yo, que, pues las leos, las leoncitas, que en lugar de estar armando drama, si usamos esa, si usan esa energía, para manifestar, Marta, Martíus, curso de meditación, el primero, creo que es 1, 2 y 3 de octubre, 1, 2 y 3 de octubre, en Tapalegui, este, no es esto, es esto lo que queremos, la última vez, la carta que nos tocó, ah caray, acá está, la última fue, orden, Metatron, y dice, mantente enfocado, en lo que sí deseas, ves, no en el chofer, que no se confía, sino en el que sí, estoy ayudándote, con la estructura necesaria, wow, vamos a ver, qué nos dicen, el día de hoy, recordarles, que, el día 21, tengo barras, el día 27, si ya tomaste el curso, de conciencia, de salud, en línea, o presencial, y no has ido a Ixtapan, justamente, te toca a ti, ok, y luego, ya les paso la información, de Los Ángeles, y de Texas, está padrísimo, y de Atlacomulco, Estado de México, allá también voy a ir a dar, me encanta, me encanta, el mes pasado, estuvo, muy, muy movido, muy atractivo, muy divertido, entonces, bueno, vamos a ver, qué nos dice, el día de hoy, este, amado oráculo, vamos a pedirle, a esa, fuente, infinita, viviente, que manifieste, al mensajero, ideal, para, esta gran comunidad, gracias, hecho está, hecho está, hecho está, ahí, dieron a los colibris, órale, romance, dice, cómo ven, ya estás listo, o ya estás lista, para dejarte amar, sopatelas, qué dicen, chicas, y chicos, ya estamos listos, para dejarnos amar, está buena la pregunta, no, cómo estás, estaba escuchando tu live, y soy acuario, en los signos occidentales, y tigre, ok, espérame, ahorita te leo, porque, tú si te quedas aquí grabada, vamos a buscar romance, aquí está, listos, listas, y dice, la vida es un viaje, que no puede vivirse sin amor, empezando, porque tú eres, un ser, que proviene, del infinito amor, baja, la resistencia, al amor, mismo, pues una pareja, está destinada, para vivir, y aprender, lo que es el verdadero amor, a tu lado, vive la vida, como un eterno romance, necesitas considerar, como una posibilidad real, el romance en tu vida, pues si, si ni siquiera creemos que es posible, mientras no lo creas posible, no permitirás, que esa experiencia amorosa, llegue a ti, una parte de ti, ha olvidado vivir, inspirada y enamorada, de la vida, necesitas volver a confiar, a entregarte, por completo al amor, deja de boicotear, el amor en pareja, mediante exigencias, o por miedo, a enamorarte, sin remedio, yo, el arcángel, el arcángel, te ayudaré, a sanar, cualquier decepción, que haya sufrido, tu corazón, en el pasado, eres libre, para amar, y ser amada, no postergues, más, tu felicidad, el vivir en romance, es una elección, que solo tú, puedes tomar, muy fuerte la pregunta, dice Esperanza, si yo también lo creo, desde el momento, que estamos en esta, en este live, ya nos estamos amando, si claro, Martíox, mi trabajo de conciencia, de salud, uno, todo inicia, por falta de amor, propio, si porque, a ver, pero no nos hagamos guajes, aquí nos está hablando, de romance, ve la foto, ve la ilustración, es de pareja, y si nos habla, de a ver, pues, si te lastimaron, échamelo, yo el arcángel, el rajel, te voy a ayudar a sanarlo, si tienes miedos, y Martíox, entonces, dice, provenir del infinito amor, la vida es un eterno romance, lo creo y lo vivo, y la experiencia, me enamoro de la vida, claro, claro, eso está padrísimo, y sí, y como bien dices, o sea, primero, tenemos que enamorarnos, de nosotros para, pero, eso, o sea, sí que, puede haber esta falta, de autoestima, y a su vez, puede haber este miedo, a amar, a que, sí, sí, fui lastimada, claro, 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 y decimos, saludos desde Italia, Vicky Mendoza, besos, y decimos, pues, el, como es, la burra no era arisca, la hicieron, pero, pues, nos están diciendo aquí, ya es tiempo, y más que salir a buscar qué, es simplemente bajar la defensa, y ver el romance, el amor de pareja, como una posibilidad, y dejar de boicotearnos con, uy, no, esta no me gusta, este no me gusta, ok, porque, pues, no, no hay la persona, yo tengo esposo, y yo estoy en romance, padrísimo, porque también esa es la otra, que puedo estar casada, casado, y aún así, estar en guerra, y no entregarme al amor, Marta, en el curso, si lo creo, lo creo, pensé en mi cartulina, porque nos íbamos al mar, y mi esposo, ay, se me fue, oigan, no, no, ah, es que, ya, fue la hora, y yo creo que por eso me sacó, jajaja, ¿qué les ponemos? Romance, jajaja, ¿qué le ponemos, oigan, de título? Bueno, ya, sí, era una obra, ay, qué actitud, bueno, jajaja, ¿qué le ponemos al, porque este, le tengo que poner título, al del Instagram, romance, pero es que el romance es el último, feliz inicio de semana, ¿sí? Oigan, bueno, nos vemos mañana, nos vemos mañana, a las siete de la noche, para, a tu salud, a las diez, para el de Buenos Aires, ahorita que me pasen el flyer, se los, se los doy, ¿ok? ¿ya finalizó en Instagram? Sí, oigan, antes no nos cortaban, pero ahorita a la hora, está bien, vámonos a comer, ya, ya traigo la tripa, este, haciendo ruido, nos vemos mañana, a las siete, y mañana, nos vemos doble, a las siete, y a las diez, ¿va? Muchas gracias, se habló de Zodiacos, ay, tú, bueno, pues ya le puse el nombre, gracias Angie, les mando muchos besos, nos vemos mañana a las siete, que coman rico, bye.